hola 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 mi gente bella sean todos bienvenidos continuamos con la guía de la princess pitch ahora estamos aquí en el sótano seguimos en el sótano y nos vamos a ir al nivel de remolinos de malguria que sería el nivel en el que vamos a rescatar al espléndido de sirena así que bueno recordarles antes que nada que en la descripción van a tener la playlist con todos los niveles del juego completados al 100% y también ahí mismo en la descripción van a tener los tiempos exactos en los que consigo cada uno de los coleccionables para que se salten directamente a la parte que les hace falta y ahora sí comenzamos con la guía muy bien nada más empezar como pueden ver vamos a tener aquí unos pocos pescadillos que podemos controlar y los coleccionables los vamos a tener atrás en esas conchas que se van moviendo no se preocupen porque ya se regresan no es que las perdamos lo primero que vamos a hacer es venir acá a la derecha de la pantalla y vamos a activar vamos a hacer una pose siña sobre esos círculos de estrellas de mar lo cual nos llevará a una habitación secreta en esta habitación secreta tendremos unas cuantas conchas las cuales podremos abrir pero la concha del centro es la que nos dará la estrella la esplendor y simplemente tendremos que abrirla y conseguiremos el primer coleccionable de este nivel muy bien mi gente ahora sí una vez ya tengamos la primera estrella lo que vamos a hacer es ponernos aquí simplemente esperar a que las conchas vengan y nuestra prioridad ahorita mismo es abrir la concha de color rojo va a haber una concha pequeñita de color rojo que podremos abrir la está azul simplemente nos va a dar más pescados lo cual necesitamos para más después pero esta roja de aquí es en la que vamos a encontrarnos al bigotudo que nos va a dar el lazo de este nivel con eso tendremos el lazo sin mayor mucho sin mayor problema en realidad y bueno para abrir esas dos conchas grandes tendremos que esperar a la siguiente la concha verde está la chiquitica abrimos y ya cuando la tengamos podremos rescatar a la al esplendor de de sirena podremos rescatar a la sirena mayor como les digo esas conchas no se pierden simplemente tendremos que ir esperando pacientemente y aquí cuando ya abramos la segunda concha gigantesca ahí nos encontraremos con la esplendor con la sirena y nos dará la estrella número 2 perfecto cambiamos de habitación y ahora vamos a tener esta parte en la que nadamos contra corriente aquí nos vamos a encontrar la tercera estrella simplemente tendremos que ir hacia ella esquivar a esta espino de ahí e ir hacia la tercera estrella no tiene mayor pierde y bueno podemos seguir avanzando perfecto ahora nos va a tocar una parte en la que vamos a cantar y tendremos que hacerlo de tal forma en la que no perdamos ninguna nota no perdamos ningún pez así que atentos si perdemos alguna no nos van a dar la cuarta estrella así que bueno vamos a empezar a cantar aquí vamos a hacer derecha arriba arriba y con eso tendremos el pez rojo y el primer remolino por decirlo de alguna forma ahora seguimos vamos a hacer derecha mantenemos arriba izquierda y derecha mantenemos otra vez tienen que estar atentos aquí ahora para los peces verdes vamos a hacer izquierda derecha viene el pez derecha otra vez arriba y luego izquierda no se dejen engañar primero tienen que agarrar el pez que les devuelve la otra la otra sirena y con eso ya conseguimos la cuarta estrella ahora a partir de este punto sí que pueden perder algunos peces como ven yo ahí se me fue el pez morado de la izquierda pero ya para esta parte ya no importa porque ya nos dieron la cuarta estrella ahora la quinta estrella simplemente nos la van a dar por terminar la canción de todas formas no confirmé cuántos peces nos podemos cuántas notas podemos fallar así que bueno cosa a tener en cuenta traten de fallar lo menos posible y nada mi gente con eso deberían tener todas las estrellas de este nivel no es tan 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 complicado espero que les haya sido de utilidad si es así pues déjenme un like cardo que me ayudan un montón y eso sería todo por el vídeo de hoy muchísimas gracias por verme y nos vemos en un próximo episodio chau chau